El primer edil ha señalado que todas las personas y entidades que han sido seleccionadas se merecen estar en estas candidaturas y destacó que la elección final corresponderá a la población camporgibraltareña mediante votos online. En cualquier caso, mostró su enorme satisfacción porque entre los candidatos se encuentra María Jesús García Iyescas, a la que calificó de gran mujer y una gran amiga. También agradeció a la mancomunidad que entre los candidatos se encuentren una entidad como la Coordinadora Alternativas, que tiene su sede en San Roque y que desarrolla numerosas actividades en el municipio. En cuanto a la candidatura para el proyecto impulsado por Puerto Soto Grande y denominado Red de Cruceros, Costeros y Flurales de los Destinos Náuticos Sostenibles de España, señaló Riz Bois que es una muestra más de la apuesta de esta empresa por la excelencia turística. El alcalde finalizó animando a la población sanroqueña a participar en las votaciones que pueden realizarse a partir de este miércoles 11 y hasta el 23 de enero en la página web de Mancomunidad.